Muy bien a todos y bienvenidos a una vez que a su canal Guse 22, soy Eloshi y hoy estuve con ustedes Daniela casi cae en la tentación de Tiago en Grande Hermano 2022, semana número 12, lunes de debate, vamos a comenzar Pues bueno, en esta conversación estaban hablando primeramente sobre temas de lo que pasaba en la casa como la tora y etcétera y etcétera, después de esto en un punto casi se dan un beso Daniela y Tiago en un punto Obviamente Daniela está con el tema de Benganiela, aunque ya Tiago lo sabe todo y literalmente Daniela pues nada más está haciendo el esfuerzo para no caer en las garras de Tiago ¿Por qué digo esto? Porque aquí es donde Tiago pues ya le está dando hasta una sonrisa donde la garra de la cintura, donde casi están con una relación muy obvia Pero al final pues Daniela pues no cae, no le da el beso como sí, pero sí Tiago le da un beso en el cacho En pocas palabras estuvieron platicando sobre los mimos, que por qué Daniela no le da el sí a Tiago que por qué no están juntos y Tiago le dice yo te quiero igual, yo te quiero mucho Y Daniela dice es que es muy difícil estar aquí Después de esto pues Tiago siempre le ponía pues la boca como de piquito para decirle que si la quería y etcétera chicos ¿Qué piensan ustedes sobre el respecto de esto? Lo estaré leyendo en los comentarios No se olviden suscribirse, compartir y darle like para más contenido de Grand Hermano 2022 Nos vemos en un próximo video Chao, chao